No puedo negarlo, que la estoy queriendo No puedo negarlo, que la voy a señor No puedo negarlo, que la estoy queriendo No puedo negarlo, que la voy a señor Porque está metida dentro de mi pecho La llevo clavada en mi corazón Porque está metida dentro de mi pecho La llevo clavada en mi corazón y de nada Vale que de la bella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Sabes que te quiero y lucho por ti No dejes que se muera esta ilusión Sabes que te quiero y lucho por ti No dejes que se muera esta ilusión Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor ¡Vita, me se mase! ¡Vamos, Juan Pachazo! ¡Ha! ¡Vamos, condena! ¡Vamos, condena! Se pasan las horas, con ellas el día Y llega la noche y vuelve a amanecer Se pasan las horas, con ellas el día Y llega la noche y vuelve a amanecer Y yo sigo solo, ¡ay, con mi agonía! Y yo sigo solo, ¡ay, con mi agonía! Pensando en tus besos y tu querer Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Sabes que te quiere y lucho por ti No dejes que se muera esta ilusión Sabes que te quiere y lucho por ti No dejes que se muera esta ilusión Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Y de nada vale quererla porque ella tiene otro amor Gracias.